O sea que hace un par de minutos pensaba en Riolfo, no me leíste la mente Martín, ataca Coagliata, servira saliendo, se cierra Rodríguez, se escucha Santiago Ramírez y Diego Zavala se van a abrir en el tricolor El colito y Zavala, y ataca Castro, y viene Castro, pelota del colombiano, se meta al área, tiro ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 Castro ¡Gol! De Nacional, Café, Café Café, 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 Café De Colombia, Café, Castro Castro, señores, es la noche de Castro Estaba jugando un partido bárbaro Castro Y en esta dijo no, no la voy a meter al medio si está libre el poste izquierdo Apuntó, remató, pegadita a la red Abre la cuenta Nacional, el mejor de la noche ¡Castro! Paga la vuelta Gana Nacional, un acero Alex Castro, el autor de goles ¡Golazo! De Cololo Era el mejor de la cancha, había jugado para el resto Sus compañeros no habían aprovechado El buen momento del colombiano que el esta dijo La defino yo Y la definió con un remate fuerte, cruzado Sorprendiendo al arquero que fue Pero no alcanzó Gol de Castro Para dejarlo bien pegado arriba El gol de este Durante toda la noche Le faltó un pancito para el kilo a Nacional Llegaba y no definía O llegaba y definía mal Metía un centro para los zagueros rivales Ahora la impronta La velocidad La técnica Y la pegada del colombiano Para una unipersonal Perfecta Y adentro lo buscó toda la noche Una hora mereciendo No alcanzaba Pasó a ganar Nacional Fútbol por Carve Ahora vení Un pozo Treinta y uno con veinte Del segundo tiempo El gol De Nacional a los veintidós Lo hizo Alex Castro Surdazo cruzado El poste izquierdo Inatajable Tiro libre para Wander Contra el área Ya voy muchachos Atención El gol para River Se le pate El remate Gol El bohemia El bohemia El bohemia Rivera Gol De Wander Rivero Rivero Señores Cuando Wander No lo merecía Un tiro libre Por izquierda Levantó Levantó Cuagliata Un error En el fondo De Nacional En el rebote Por izquierda Llegó Rivero Con pierre izquierda Nada que hacer Para Sergio Rochete El empate De Wander A los treinta y un y medio Rivero Wander Uno Nacional Uno Por la sexta De la apertura Golazo De Cololo Cosa de goleadores Wander Se había hecho poco Se despertó Después del tanto Tricolor Salió Después del tanto Tricolor Cuando se vio En pérdida Dijo Tengo que hacer Algo más Por mi vida Y aparece El goleador Aparece Rivero Aparece El hombre Que saca Las castañas Del fuego En el peor Momento De la noche Cuando parecía Que tenía Todo controlado El tricolor Cosa de goleadores Rivero Y el partido Empatado Un partido Que se empata Por un error Una pelota parada Mal Nacional Defensivamente Otra vez Le dan la asistencia A Rivero Y el goleador Dice Si yo vivo de esto La tengo que mandar Al fondo de la red Empata Cuando Wander Parecía Que seguía La misma Parecía que no Lo sacudían Y aparece Aprovechando El error De Nacional Para el empate Fútbol Por Carve Cambio Y Martín Me joda La falta Para mí no fue Falta tampoco No se tocan Pero bueno El árbitro estima Que Coelho Lo termina Enganchando A Errandes Y por eso además Le muestra la amarilla 44 Casi del segundo tiempo Pablo Ahora si eso es amarilla La dos que no sacó En el primer tiempo Que era Claro No, lo del arutro Esta noche Tremendo Paran por derecha El chile Máuramente Paran con el pecho Benigro Wander Es el centro No quiere ganar Río el Fogo Hay la pirueta Que no salió Rande Salar ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡El bohemio! ¡El bohemio! ¡El bohemio! ¡El bohemio! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander, señores! ¡Viego Rande la puso en el ángulo! ¡El centro contra el área! ¡La pirueta de Río el Fogo Que no salió! ¡Le quedó por izquierda a Rande! ¡Apuntó! ¡Remata el ángulo superior derecho! ¡Lo da vuelta a Wander Que ahora es el puntero del campeonato! ¡Lo deja con las manos vacías a Nacional! ¡Estalló! ¡El par que viene aquí en la tribuna de preferencia! ¡Donde vino a festejar el gol! ¡El hombre que había ingresado hace 7 minutos! ¡Le paga con gol a Carreño! ¡Dos para Wander, uno para Nacional! ¡Diego Rande es el autor de gol! ¡Golazo de Cololó! ¡Parecía que el gol! ¡Uy, ahora corrida! ¡Rosa Hernández! ¿Qué pasó? ¡Fue por el festejo del gol! ¡Expulsado Hernández por bailotearle a la hinchada de Nacional! Bueno, todo lo lindo, todo lo bueno que hizo en la cancha lo arruina con un festejo totalmente antideportivo ¡Un golazo de Hernández! Para sacudir el apertura, para sacudir el año, para sacudir la tabla en todos los sentidos Y después, el bochorno de gurises que no pueden contener las emociones Bueno, no la contienen los grandes en la tribuna ¿Qué van a contener los chiquilines en la cancha? Fútbol por Carve Bueno, señores, el final que estamos teniendo es de vergüenza absoluta Hernández expulsado por gritarle el gol a la tribuna de Nacional Cuando convierte y hace un golazo bárbaro Fueronamente le clavó en el tornillo No llegó Roger, que creo que alcanza a rozarla Se le mete la pelota Miró fijo a la tribuna de Nacional y algo le dijo con el dedo índice Y después vino a festejarla otra vez a Nacional cuando festejaba con los bohemios Y así se armó una batahola Pero tremenda, que el partido viene picado Desde los 10-15 minutos del comienzo Cuando Martín decía ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanto nerviosismo? Alterado los planteles Nacional ahora malhumorado por estar perdiendo Se armó un lío bárbaro, Pablo Y en esta greca El VAR puede determinar un montón de cosas que los árbitros se pierden En la montonera Cuidado Acá podemos tener 10-15 minutos De repente de partido parado Con el VAR revisando agresiones ¡Agresiones! Señoras y señores Gana Wander 2-1 El gran partido que hizo Nacional Realmente Era el que estaba mejor en la cancha Iba ganando el juego Y Wander Cuando male Male De terminando vuelta al partido Martín contame Sí, esas son cosas típicas del fútbol ¿No? Por eso es este deporte tan espectacular Estamos viendo a través de Star Plus La imagen para ver si encontramos Cuál fue el gesto de Hernández Pero bueno La verdad Una tontería Primero Ya en el gol del petejo A ese tipo de metralleta Hacia la tribuna Y ahí Hace un bailecito Fue por eso Fue por eso Fue por el gesto de una metralleta No sé si fue a una cámara y demás Y se malizó Especialmente por la gente de Nacional En definitiva Para entonces Primero lo iba a molestar Pero después terminó Expulsando Al ex jugador De la juvenil de Peñarón Viene por ahí Pero es una tontería Está defendiendo a Wander Hace un golazo Y arruina todo Con ese fetejo Veremos cómo termina esta historia Bueno Entreverada la cosa Está la policía En la mitad de la cancha Yo reitero que venía caldeado el tema Porque también el colombiano Entró en la discusión Después hay agarrones Empujones Algún manotazo Que hubo Claro que sí Que lo hubo No lo vamos a negar Faúndes muy enojado Contenido por Riolfo Y la verdad Que termina Con un papelón El partido Una victoria de Wander Que se está dando Cuando el cronómetro Dice que van 48 y medio Que no la pensaba nadie Y el árbitro Viene a ver al VAR Claro Sí, ahí está Porque llamó El señor Tejera Que es el encargado Y acá puede Decretar el árbitro Un montón de pulsiones Porque Por eso llama al VAR Porque hay chance De tarjeta roja Entonces por eso allí Ahora Matón te está viendo El monitor Y si la seguridad También no actúa Acá en la tribuna Con el palco Puede terminar peor eso Porque hay muchachos Que están Insultando a todo el mundo Sí, Pablo En pocos estadios del mundo Podés ver el VAR A medio metro del alambrado Y el alambrado Con un montón de hinchas Colgados Insultando al árbitro Que está mirando el VAR Es una cosa Bien May Bien Uruguay, ¿no? En pocos estadios del mundo Se respeta tampoco El trabajo del otro, ¿no? Porque no se te respeta La prensa Porque los goles Van a la prensa Siempre van a la prensa Eh, para ustedes No sé qué Ahora tampoco Con el VAR Ustedes imaginen La presión que tiene Matón Un pésimo Objetaje Matón Sí, ahora Esto que tiene que soportar No le pasa en ningún Ninguna cancha del mundo No, es increíble Mirá cómo alienta El público del Wander Que está bien caliente Pero al menos Tiene que haber Alguna seguridad privada Haciendo un cordoncito Para que no se le pongan Al árbitro Allí en el VAR Al menos Mirá los patovicas del VAR Viste cuando siempre preguntamos ¿Para qué están los muchachos? Trajes grandotes Que parecen los que están A la puerta del boliche, ¿viste? Bueno, están al lado del monitor Y el de la izquierda Que estoy viendo Se ríe ahora Porque no sabe qué hacer El pobre hombre Porque le dicen de todo Sí, dale El alambre de puga Y el tejido Este es de nylon prácticamente Sí, sí Mirá cómo lo van venciendo Los muchachos Bueno Yo reitero Cualquier hincha Puede festejar Gritar y lo que hiciera Pero hay que salvaguardar un poco Al árbitro Que está tomando decisiones Muy presionado Hay cuatro policías Que están encargados En la cancha De custodiar a los árbitros Todo esto que está pasando En la platea No pueden venir Tienen que cuidar a los árbitros Todo esto que está pasando Todo esto que está pasando En la platea Es un buen invento De los cracks Que dicen que la seguridad privada Es la tendencia En todos los estadios del mundo Por favor Será tendencia a Europa Acá no Lo que está pasando en este momento Que le gritan cosas al árbitro No pasa más de eso Hay que marcarlo también Pero yo creo que tiene que tener Un poco más de seguridad El juez Está totalmente Allí A la buena de Dios Estamos viendo Mirá Mirá como Rivera Perdón Hernández festejaba el gol Y tenía El árbitro al lado Y él hacía el bailecito Y los gestos en la tribuna Y bueno Y allí empezó la revoltija Sí, sí Una tontería Hernández Hizo el golazo Capaz que de su vida Y lo arruina Por dedicárselo A la hinchada rival La verdad Bueno Se arruinó solo Una tontería Cuando Cuando queremos Parar la violencia Firmar cartas Magnacy Prometernos Amor eterno Pasan estas cosas Los principales protagonistas Del juego Que son los jugadores Son los que terminan Esta fiesta Futurística Que ha sido una noche bárbara Con este bochorno Vendrán tarjetas A ver Roja para quién Hay más rojas Hay un suplente Que tiene la tarjeta roja Que no sé quién es Pero se lo mostraron Un suplente de Womberg Rolón ¿El Rolón? Rolón Ya había salido Bien Y lo echaron a Jonathan Rodríguez Que fue el que fue a empujar A Rande Si no me equivoco Y allí estamos viendo Por estar plas Ni que hablar Las imágenes del bar Y todo el entrevero Y algún manotazo No A lo Tyson Había piña Había piña Sí señor Estamos en El 52 Yo así 40 y algo 52 minutos Qué noche Qué noche La del domingo Gana Womberg Gana Womberg 2 a 1 Echaron a Rolón Que ya había sido sustituido Womberg sigue con 11 No Con 10 porque echaron a Rande Y Nacional queda con 10 porque echaron a Jonathan Rodríguez Martínez Solo un golpe 4 de la cancha 4 de la cancha entre titulares y suplentes Fue bastante más grande Bastante más grande En definitiva esto termina de redondeal la noche negra de Matonte Ah no tenga duda 5 más a partir de ahora 5 más Sí Martín No A los 44 fue el gol A los 44 Sí Sí señor A los 44 fue el gol O sea que iba a dar 4 minutos Y agrega ese minuto que no se jugó 5 a partir del 53 Vamos hasta los 58 Neumatico City Equipo original de las grandes marcas Más calidad por ser dinero Neumatico City Importa y distribuye Componentes y accesorios Ataca Nacional Se reanudó el partido Vamos hasta el minuto número 58 Cómo está la noche Qué lástima que termina así la noche En un partidazo realmente Balón de Castro La sirve al área La quiere Fagunde Resta Wander Quedó Torbine Pero te lo haré peligro Ahí está el Pumita Remate cruzado El arquero otra vez Por Torbine en el rebote Por derecha El choque al medio Está Fagunde ¡Gol! 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 ¡Nacional! 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 ¡Nacional Fagunde! ¡Gol! ¡Nacional señores! ¡El Toro! ¡El Toro! Franco Fagunde Jugada por punta derecha Remató el Pumita Tapó de Arroba Rena En el rebote Torbine La meta al medio Y tras la jugada Que se ensuciaba Apareció Fagunde Con pierna izquierda Para romperle el arco Anasio Arroba Rena Empata Nacional En los descuentos 53 y medio 2 a 2 El partido Franco Fagunde El autorregole Golazo De Cololo Golazo de Fagunde Nacional Movió desde la mitad De la cancha Salieron 7 jugadores Como despedidos Como lanzados Por una catapulta Rumbo al área rival Fue el pelotazo Y ahí Apareció La jugada Apareció el rebote Y apareció Fagunde Para empatar el partido Afuera el descontrol Los hinchas enardecidos El palco está que arde Y en la cancha El juego empatado Cuando le quedan todavía 4 minutos al partido Matonte Rodeado por jugadores No sabe para donde corre Bueno Este partido Pasará a la historia Por las cuestiones De Matonte Un nacional que salió Desesperado Y de movida A encontrar ese empate Y primero había sido Agrobarrena Después la jugada Que siguió Y llegó Fagunde Para definir En un partido Muy caliente Que sigue caliente Aquí abajo Pero que en la cancha También Con más rojas Un partido Que se desvirtió En el final Pero que en el final Lo empató El tricolor Fútbol Por Carve Quedó con nueve Nacional Lo chico Gracias por ver el video.